La luz se apaga al final del túnel Las penas pesan como cien corcés Sabor amargo, tu dulce boca Es como un presente con falsa llora Sonríe apretando los dientes Siente más cuando ya lo siente Cinco sentidos, cinco incertezas Todo real, todo mentira Diez mil caras a golpear Diez mil bocas para besar Ya no te quiero hoy Mañana te amaré Mañana te amaré Libre Inmensa, debilidad Para puñalar, para puñalar Tementa, facilidad Para sortear puñaladas 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 Ahora dime que es mentira Ciertas las falsas esperanzas Cierra mi boca Corta mis alas Escuenta el mal Entre mis piernas Diez mil caras a golpear Diez mil bocas para besar Ya no te quiero hoy Ya no te quiero hoy Mañana te amaré Mañana te amaré Libre Inmensa, debilidad Para puñalar, para puñalar Tementa, facilidad Para sortear puñaladas 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 Tengah Tengah meno 就 C 好 利 N Gracias por ver el video.